Alrededor de mediodía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina arrestaron a un hombre de nombre Luis Ángel, G., quien presuntamente asaltó a un transeúnte para despojarlo de su celular. La captura se dio momentos después de que el afectado, de nombre Julio Alberto, les solicitara apoyo a los agentes que se ubicaban en la calle Manuel González y Lerdo, de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco. El joven de 37 años manifestó que fue amagado con un cuchillo de 25 centímetros y posteriormente golpeado en la cabeza al momento de resistirse al atraco de su teléfono móvil, el cual tiene un valor aproximado de mil pesos. Al detenido lo llevaron al Ministerio Público correspondiente.